El programa deportivo vacacional Vamos a Jugar, organizado por la Dirección General de Educación Física Estatal, se realizará del 18 de julio al 12 de agosto en las instalaciones del Estadio Jalapeño y Gimnasio Omega. Vamos a tener actividades propiamente recreativas, algunas de ellas deportivas como el básquetbol, el fútbol, el voleibol, el atletismo, y tendremos algunas actividades recreativas como juegos tradicionales y algunas recreativas acuáticas incluso, y también el área de manualidades para que los niños vayan alternando las actividades físicas con algunas pasivas. El curso recreativo formativo tendrá horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Esperamos que la mayoría de los niños opte por venirse a estas instalaciones, hemos tenido en años anteriores muy buena respuesta, no me atrevería a poner una cifra exactamente, pero esperamos tener un buen número, el año pasado fue un número bastante satisfactorio, porque los niños si de algo pueden disfrutar es de todo el espacio que tienen aquí, lo que es todo el estadio, lo que es el Gimnasio Omega, que estará cerrado en el horario en el que ellos están aquí adentro para seguridad y disfrute de ellos mismos. Inscripciones y mayores informes en las oficinas de la Dirección General de Educación Física, ubicadas en Calle Tano Rodríguez Beltrán, de la ciudad de Jalapa. Para más deportes, Cristian Palé.